Este mural es como la finalización del proyecto que lanzamos del área central el año pasado, que empezó el 19 de octubre y terminó el 30 de octubre, que fueron, como ustedes saben, varias distintas instancias de reflexión, de celebración, de conmemoración de los 40 años de democracia. El caso del mural, bueno, como ateniéndonos a la nueva reglamentación, estuvo un poco más lenta la posibilidad de hacerlo, porque ustedes saben que, digamos, hay ya una comisión, tienen que acordar el espacio, las facultades intervienen, acordar lo que, digamos, el boceto y un montón de cosas. Así que, bueno, recién ahora, a principio de año, se terminó de pintar y, bueno, hasta que pudimos hacer la inauguración. Con respecto a eso, es, bueno, es buenísimo tomarlo esto más allá. O sea, inaugurar un mural, no sé bien cómo se inaugura, porque está, no sacamos nada, no pone... Lo que sí nos parece interesante y necesario es refrescar este mural, por lo cual fue hecho y, en particular, por lo que representa, ¿no? La democracia está en la calle y, hasta hace poquito, estuvimos nosotros en la calle, defendiendo la universidad pública. Así que, hacer esa mirada de la democracia participativa, la democracia que permite la protesta, que permite el disenso, que permite el consenso. Bueno, me parece que está representado acá y la universidad, con esto, digamos, corona un poco ese proceso que, ya decimos, fue el año pasado, porque eran los 40 años, y nunca es tarde, ni nunca es poco volver a pensarla, volver a mirarlo y volver a reflexionar sobre lo que significa esto. Se comenzó en los primeros días de... finales de febrero, primeros días de marzo, se empezó a hacer el bosquejo del mural. Se hizo todo el bosquejo y después se empezó a trabajar desde los planos del color y después tomando toda la imagen del bosquejo que se había planteado antes. ¿Cómo es que surgió la idea? ¿Qué artistas lo pensaron? ¿Es una obra colectiva? ¿Es una obra tuya individual? Es una obra mía, sí. El Departamento de Arte y Cultura de la universidad me pide hacer un boceto para, en el marco de los 40 años, se celebran los 40 años de democracia, me piden el bosquejo para hacer un mural en una de las paredes de la universidad. Bueno, fue esta, al final. Pero el diseño es mío, sí, y la obra es mía. Sí, estuvieron participando algunos estudiantes del taller de mural y ando con los vecinos, que estoy dando los días martes a las 17 horas en el aula de arte del campus. ¿Qué conceptos o qué cuestiones querés o quisiste reforzar en esta obra? Bueno, la idea de la obra es que todos los días luchamos por seguir manteniendo nuestros derechos. Y una de las manifestaciones más importantes es estar en la calle luchando por esos derechos. Por eso también está la palabra, que es súper directa la palabra. Por ahí la metáfora de la manifestación está, pero sí importante la palabra. Palabras como el nunca más, el agua es vida, ni una menos, todos los cuerpos, todas las voces, ahora y siempre, democracia ahora y siempre. Ese fue el concepto primero que usamos.